¡Hola! ¡Guau! ¡Genial! ¡Delicioso! ¡Oh, no! Respira. No respires. ¡Oh, no! Ahora es momento de una radiografía. Ok. ¿Qué es esto? Los dulces son malos. Permanece curado. Ok. Ahora es momento de descansar. ¡Quiero dulces! ¡Oh! ¡Me encantan los juguetes! ¡Bien! ¡Genial! ¿Hola? ¡Trae dulces! ¡Date prisa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡A mí! ¡Lista! ¡Bien! ¡No puedes traer comida aquí! ¡Oh, oh! ¡Ahora te puedes ir! ¡Vamos! ¡Me gustan los dulces! ¡Hola! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y los dulces? ¡Lo siento! ¡No está permitido! ¡Nunca volveré a comer dulces! ¡Oh! ¡Idea! ¡Espera aquí! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Lista! ¡Aquí tienes un algodón de azúcar! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¡Oh! ¡Alto, alto! ¡Estos son solo juguetes! ¡Está bien! ¡Puedes pasar! ¡Casi me atrapan! ¡Es para ti! ¿Son solo juguetes otra vez? ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Guau! ¡Dulces! ¡Bien! ¡Nyam, nyam! ¡Yam! ¿Qué? ¡No! ¡Oh, oh! Los dulces son malos para ti. ¡Vete a casa! ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Trae dulces! ¡Apúrate! ¡Ya sé qué hacer! ¡No! 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 ¡No esto! ¡Esto es lo que necesito! ¡Oh, yeah! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Alto! ¡Somos amigos de Feria! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Pasa! ¡Esperen un segundo! ¿Qué? ¿Dulces? ¡No, no, no! ¡Los dulces son malos para ti! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Hola! ¡Bien! ¡Ya! ¡Fácil! ¡Ya! ¡Hora del procedimiento! ¡Ey! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Qué hago? ¡Libro! ¡Yay! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Bien! ¡Genial! ¡No! ¡Es un libro! ¡Tenemos que aprender! ¡Bueno, sí! ¡Ajá! ¡Otra vez me atraparon! ¡Yummy! ¡Bien! ¡No, no! ¡Mmm! ¡Yum, yum! Las frutas y las bayas son la mejor medicina. ¡Idea! ¡Wow! ¡Ay, ya! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Yum, yum, yum! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Dulces! ¡Yay! Así está mejor ¡Hola! ¡Alto! Solo son tu voz, Pop ¡Bien, bien! ¡Oh, no! ¡No dulces aquí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Genial! ¡Limpiando! Ok ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Me tengo que ir! ¡Vamos! ¡Limpiando! ¡Soy yo! ¡Son dulces! ¡Nyam, nyam! ¡Guau! ¡Por fin unas delicias! ¡No es saludable comer dulces! ¡Auch! ¡Doctor! ¡Ayuda! Así es ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Comer dulces es dañino! ¡No, no, no! ¡Es malo para los niños! ¡Ya tengo edad suficiente para eso! ¡Coge! ¡Como sea! ¡Vamos a jugar! ¡Delicioso! ¡Chicas! ¡Tienen que limpiar eso! ¡No! ¿Está bien? ¡Lo haré yo sola! ¡Niñas! ¡Adiuda! ¡No! ¡La tía se sentó! Necesito descansar un poco para mejora. ¡Ayudaremos! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Eso bastará! ¡Eso bastará! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Mamu! ¡Mamu! ¡Hey! ¡Oops! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Yo lo haré! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Voy a pasar la aspiradora! ¡Genial! ¡Eva, ayuda! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Mejor lo hago yo! ¿Está bien? ¡Oh, yeah! ¡Listo! ¡Genial! ¡Sí, sí, sí! Tía, ¿ya te recuperaste? No, todavía no soy lo suficientemente fuerte. ¡Necesitas comida! Pizza, hamburguesa, hot dog. ¡Ajá! ¡Bien! ¡Genial! ¡Ahora estoy sana y llena de energía! ¡Vamos! ¡Me siento mal otra vez! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Oh! ¡No tengas miedo! ¡Hola! ¡Tome asiento! ¡Ok! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué comes? ¡Dulces y comida rápida! La comida chatarra no es buena para ti. ¡Comes solo comida saludable! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me siento mucho mejor! ¡Genial! ¡Sí! ¡Es mucha ropa para lavar! ¡Oh, no! ¡Niños, ayúdenme! ¡No! ¡Estamos jugando! ¡Ahora está sana! ¡Sí, sí, sí! ¡Idea! ¡Genial! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Me siento tan mal! ¡Creo que estoy enferma! ¡Te enfermaste por todos los dulces! ¡Lo siento! ¡Ayúdame con esto! ¡Ups! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡No funciona! ¡Increíble! ¡Yo lo haré! ¡Genial! ¡Tienes que secar suavemente! ¡Ok, ok! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Lo haré yo misma! ¡Wow! ¡Hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Lindo! Y ahora, vayamos a ver un médico. ¿Al médico? ¡No hay necesidad! ¡Sí! ¿Ah? ¿Tú otra vez? ¡Me enfermé! ¡Hm! ¡Entonces te trataré! ¡No, no! ¡Estoy bien de verdad! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Tía, ya te recuperaste! ¡Sí! ¡El doctor fue de gran ayuda! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Claro, chicas! ¡Vamos a preparar una cena saludable juntos! ¿Ah? ¡No! ¡Estaba jugando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Idea! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Shh! ¡Oh! ¡Me siento mal! ¿Ah? ¡Estoy enferma otra vez! ¡Oh! ¿Por tercera vez? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estás enferma por la comida rápida! ¡Lo siento! ¡Ve y cocina algo para mí, ¿sí? ¡Está bien! ¡Vamos a preparar una buena comida! ¡Ajá! ¡Ups! ¡Increíble! ¡Alto, alto! Cocinen juntos y con cuidado. ¡Está bien! ¡Esto ayudará! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Listo! ¡Ahora definitivamente te has recuperado! ¡Por fin! ¡No! ¡Todavía necesito descansar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Necesitamos un doctor! ¡Ah! 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 ¡Ajá! 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 ¡No estaba enferma! ¡Sólo quería que me ayudaran en la casa! ¡Lo siento mucho! ¡Increíble! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¡Hola! ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Esto es para mí! ¡Y la manzana para ti! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Puedo jugar contigo! ¡Puedo jugar contigo! ¡Por supuesto! ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! 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 ¡Mmm! Ok. ¡Mmm! ¡Ajá! Ok. ¡Los dulces hacen un sarro en tus dientes! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Te mostraré! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No puede ser! ¡El sarro del dentista debe limpiarse con pasta de dientes! ¡Mira! ¡Ajá! 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 ¡Geneal! ¡Muy bien! ¡Ya no como dulces! ¡Genial! ¡Ya no como dulces! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Ocupado! ¿Qué? ¡Adelante! ¡Ayúdame! ¡Me duelen los dientes! ¿Tú otra vez? ¿Qué sucedió? ¡Ya no como dulces! ¡Para hacerte un poco más fuerte! ¡Adiós! ¡Ok, ok, ok! ¡No! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Yippee! ¡Ahá! ¡Ajá! ¡Oops! ¡Ew! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Ve a ver un médico! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡No puedes beber agua fría! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Guau! ¡Me siento mejor! ¡Ven conmigo! ¡Sí! ¡Oops! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Genial! ¡Guau! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Adiós! Ok ¡Bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Entra! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok, ok Every day I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth Every day I brush my teeth, I do it every morning Brush, brush, brush my teeth, brush, brush... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Aaaaaaah! ¡Entonces eso fue lo que realmente pasó! ¡Oh! ¡Es un diente de leche! Te crecerá uno nuevo y el hada de los dientes te traerá un regalo esta noche ¿Un regalo? ¡Sí! ¡Aaaaaaah! Oh, ah-ha ¡Oh! 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 ¡Yay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Mm-hmm! ¡Bien! ¡Genial! ¡Wow!